Hola, bendiciones para todos, le damos gracias a Dios por la oportunidad una vez más de poder estar con cada uno de ustedes en esta noche de impartición, un tiempo pues que hemos apartado para seguir predicando el Evangelio del Reino, teniendo una impartición directamente del Espíritu Santo que nos dé las herramientas necesarias para vivir en estos tiempos, pues tiempos difíciles que el mundo vive completamente, pero estamos guiados por el Espíritu de Dios y sabemos que donde está el Espíritu de Dios allí hay libertad y hay bendición para todo su pueblo, para el pueblo de Cristo. Yo le doy gracias a Dios por la oportunidad nuevamente de poder estar con cada uno de ustedes, pues en estos tiempos, en esta nueva temporada como Iglesia, el Ministerio Internacional Vino Nuevo, estamos comprometidos con llevar la visión que Dios nos ha entregado de hacer discípulos de Jesucristo en todas las naciones. Y es que pues la realidad es algo que es importante tenerlo en cuenta y yo les he dicho esto en otras oportunidades y lo mantengo. En estos tiempos difíciles que podemos estar viendo en nuestra nación, desde acá donde estamos, en Venezuela y en todas las naciones del mundo, hay algo que tenemos en común, hay crisis, por supuesto que sí, no lo podemos negar. Sin embargo, hay algo que nosotros mantenemos, que la respuesta que el mundo allá afuera necesita, la respuesta que el mundo está buscando, no se las va a dar gobiernos, no se lo va a dar partidos políticos, la respuesta es la Iglesia de Cristo, ¿quién las tiene que entregar? Porque las respuestas vienen del cielo, la respuesta que el mundo busca para su santidad, para su vida, para su salvación, para todas las cosas, para su estabilidad espiritual, incluso emocional, física, viene de la Iglesia de Cristo, una Iglesia entendida. Por eso nosotros acá, y es mi intención en esta noche de impartición, darte siempre las herramientas necesarias para que juntos, tú y yo, como el cuerpo de Cristo que somos aquí en la tierra, tengamos las respuestas necesarias para nuestra familia, para nuestros compañeros de trabajo, donde quiera que nosotros hagamos vida, tengamos una palabra de Dios que impacte, que imparta, una palabra de Dios que transforme corazones, transforme vida, porque somos el cuerpo de Cristo, y el gobierno de Dios se manifestará y se manifiesta en estos tiempos a través de su Iglesia. Por eso es muy importante que siempre estemos conectados, estemos siempre pendientes del mover del Espíritu Santo en este tiempo, y por eso siempre seguiremos llevando la palabra de Dios, siempre que el Señor nos los permita, aquí estaremos. En este día quiero compartir una palabra con cada uno de ustedes, entendiendo lo que estamos viviendo, entendiendo lo que estamos pasando cada quien, pero también sabiendo cuál es el carácter de Dios, y las herramientas necesarias para que tú y yo tengamos la victoria cada día. Yo quiero que hablas tu libro, tu Biblia, en el libro de Apocalipsis, capítulo 4, y cuando vemos en el capítulo 4, nos damos cuenta que nos habla acá una revelación que Juan, el apóstol Juan, tiene una revelación del cielo. Él dice que en un momento, a partir del versículo 2, capítulo 4, a partir del versículo 2, que él estaba en un momento, en el instante, estaba ya en el Espíritu y fue trasladado hasta el cielo. Cuando él estuvo en el cielo, fue puesto delante del trono de Dios. Usted lo puede leer en su casa claramente, con más calma, pero te voy a mostrar lo que dice acá. Él estuvo delante de Dios y empezó a ver cosas impresionantes en el cielo. Vio cosas impresionantes, vio un arco iris, vio un mar de cristal, vio todo ese tipo de cosas, incluso vio seres vivientes, que en nuestro entendimiento, acá de nosotros de la tierra, pues simplemente no entra en nuestra mente cómo va a ser eso o cómo es eso. Pero eso fue lo que vio el apóstol Juan. Sin embargo, cuando nos llegamos al capítulo, al versículo 8, vean lo que dice. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Es decir, hay algo que prevalece acá, es lo que quiero hacer notar en esta hora. Lo que prevalece, a pesar de dos dimensiones diferentes, a pesar de que son dos cosas distintas, nosotros acá en la tierra y ellos allá en el cielo, frente a la presencia del Señor. Pero lo que prevalece es, en las dos dimensiones, es la santidad de Dios. La santidad es un carácter, ¿verdad? Es parte del carácter de Dios que prevalece tanto en aquella dimensión como en nuestra dimensión. ¿Por qué hago notar esto? Porque el deseo ardiente, ¿verdad?, de esta creación que Dios hizo es ver la manifestación de Dios, pero la manifestación de los hijos de Dios. Y una de las cosas que Jesucristo habló en Juan capítulo uno, es que una de las cosas, en Juan capítulo seis nos decía también que el Señor, el mandato que el Señor le había dado a nuestro Señor Jesucristo, el Padre le había dado a su Señor Jesucristo, era que todas las personas llegaran a la salvación. Escúchame esto, lo que Cristo quiere hacer, lo que Cristo vino a hacer es a darnos salvación. ¿Para qué? Para que podamos ser llamados hijos de Dios. El que cree en Él tendrá la posibilidad de ser llamados hijos de Dios. Ahora, para que seamos llamados hijos de Dios, esta es la condición necesaria para que tú y yo podamos llegar ante la presencia del Señor y ver las grandes, la gran herencia y las grandes cosas que Dios ha preparado para nosotros. Pero parte de ser hijo de Dios es tener una característica que nuestro Padre Celestial tiene y es la santidad. Es lo que estamos resaltando en esta hora. El carácter de Dios es santo, por eso no dejan de cantar allá en el cielo, santo, santo, santo. Nosotros aquí en la tierra debemos darnos cuenta de esto. Muchos de nosotros estamos viviendo muchas cosas aquí en la tierra y queremos llegar al cielo, usted y yo. Estamos trabajando, estamos haciendo lo necesario, lo que dice la palabra de Dios. Pero ¿de qué basta o de qué sirve hacer tantas cosas, pasar tantas horas en la iglesia y decir que eres cristiano? Pero se te olvida un detalle muy importante acá y es la santidad. Porque la palabra de Dios nos dice que sin santidad nadie verá al Padre. Es parte del carácter del Padre, es parte del carácter de Dios y es algo que Dios nos ha dado a conocer. En estos tiempos que estamos viviendo acá, ¿cuánta gente está muriendo en estas semanas, en estos meses, en estos días? Y las cosas que han de sobrevenir a la tierra. Por eso para mí es importante tocar este tema. Porque la iglesia de Cristo, alguien puede decir, bueno pastor, pero ya conocemos el tema de la santidad. Ya sabemos acerca de esto. Pero quiero decirte algo, es algo que nosotros debemos tener presente siempre. La santidad. ¿Por qué? Porque si no trabajamos este tema o desconocemos a plenitud el tema de la santidad, te digo algo, no podrás ver a nuestro Padre Celestial. No podrás llegar a tener esa gran herencia. Por eso, nosotros en este tiempo vamos a seguir fortaleciendo nuestra fe. Y cómo aplicarla en este tiempo tan difícil que estamos viviendo en todo el mundo. Es difícil. Sí, yo lo sé, hay cosas que están ocurriendo afuera. Es difícil seguramente que puedas mantenerte en santidad. Alguien dice, bueno pastor, tengo que acudir a otros caminos ilícitos para poder traer el alimento a mi casa. Para poder hacer que mi negocio surja o se levante. Y seguramente esos caminos que has tenido que tomar son caminos que se salen de las sendas de la santidad. Pero yo quiero decirte algo, hay respuesta de Dios. ¿Cómo poder lidiar con esto en estos tiempos tan difíciles? Ahora, para saber esto y qué caminar hacer o qué camino tomar, mejor dicho, vamos a entender entonces qué es la santidad. ¿Qué es la santidad? Porque si no sabes qué es la santidad, tú podrás tener tal vez ideas en tu mente y tal vez puedas tener algunos conceptos. Pero de repente no estás dando en donde debes dar. Y por eso mismo estás tomando malas decisiones en cuanto a tu familia, en cuanto a tu vida. Para entender qué es santidad, quiero hablarte primero para que entendamos esto mejor. ¿Qué no es santidad? Escúchame esto, ¿qué no es santidad? Porque es algo que confunde mucho y mucho pueblo de Dios, muchas personas confunden esto. ¿Qué es no santidad? No santidad, te digo esto, no tiene que ver nada con apariencias externas y normas a seguir. Cuando se habla de santidad, muchas personas inmediatamente piensan acerca de una apariencia. Me vean que no hago esto, me vean que no hago aquello, que me visto de esta manera, que sigo las normas que me ha dicho la iglesia o que me ha dicho la sociedad de lo que debe ser la santidad. Entonces, cuando vemos esto, hay personas que les digo santidad y ya piensan que es algo externo alrededor de su vida. Bueno, no tengo que hacer esto, no tengo que hacer lo otro. Y nos damos cuenta que entonces lo que están siguiendo son normativas, normativas seguramente impuestas por los hombres. Normativas impuestas por instituciones. Pero, ¿realmente eso es santidad? ¿Es lo que la gente está viendo de ti? Que si te vistes de esta manera, que si haces aquello, que si dejas de hacer esto o haces lo otro, esa apariencia externa. ¿Será eso la santidad? Entonces, vamos a tener esto en cuenta para entonces saber entonces qué es santidad. Eso es lo que no es santidad. Ahora, ¿qué es santidad? Cuando hablamos de santidad, amada iglesia, hombres de Dios, ministros que están conectados conmigo en esta hora, estamos hablando de santificarse. Estamos hablando de ser apartado. Estamos hablando de ser algo consagrado para algo. Entonces, estamos hablando de santificación. Estamos hablando de algo sagrado. Estamos hablando de algo que es apartado para algo. Algo que se consagra o se dedica para algo. Eso es santidad. Vamos a ir más adentro. Entonces, cuando entendemos esto, nos damos cuenta que uno de los atributos de Dios es consagrarnos a nosotros para Él. Una de las cosas que Dios quiere y necesita es que nosotros seamos consagrados para uso exclusivo de Dios. Escúchame esto. Cuando hablamos de santidad, no se refiere solamente qué debes de hacer y qué no debes de hacer. Es que nosotros podamos entender y tener conciencia. Escúchame esto, iglesia. Tener conciencia de que tú ya no te perteneces a ti, sino que Dios ha tomado control de tu vida y tú eres ya consagrado, apartado de, para consagrarlo para. En otras palabras, eres movido de una condición de vida, apartado exclusivamente para otra condición de vida. Recordemos la herencia que Dios nos ha dado. Nuestra herencia no está aquí en la tierra. Nuestra herencia no está aquí en el mundo. Muchas veces nosotros nos agotamos y el mundo se agota trabajando para conseguir una herencia aquí en la tierra, para conseguir el reconocimiento aquí en la tierra, para conseguir todas las cosas que quisieras satisfacer en tu vida aquí en la tierra. Pero te digo algo, nuestra herencia no está aquí en la tierra. Entonces, nosotros gastamos el tiempo en algo, en vez de usar esta fuerza para entender, queremos prepararnos, apartarnos, consagrarnos para aquello que Dios nos está llamando. Aquello que Dios nos está apartando, que no es este mundo, sino va mucho más allá. Es la herencia que Dios tiene. Entonces, cuando nosotros, iglesia, escucha esto, cuando nosotros estamos consagrados a Dios, entonces, ¿qué decimos? No prestamos, escucha esto, nuestros miembros de nuestros cuerpos para hacer otra cosa que no sea servicio a Dios. Alguien dice, bueno, pastor, ¿pero qué significa eso? ¿Que entonces debo meterme a la iglesia y no salir de ahí y todo lo que yo haga tiene que ser para la iglesia? Escúchame, aquí está el error de lo que es el legalismo y la religión. ¿Cuántas en generaciones pasadas han tergiversado esto? Y por eso vemos en otras religiones, por ejemplo, personas que se consagraron para una religión y esa religión les ha ordenado que se aparten, se vayan a una montaña, a un monasterio, y ahí no pueden hacer más nada que solamente estar, pues, servir allí. ¿Realmente a eso se refiere esto? ¿Realmente Dios quiere que te vengas para acá, te vengas para la iglesia y que no sales de acá? ¿Y si vas a hacer algo con tus manos, con tus pies, que todo sea exactamente para la iglesia? No, a esto no se refiere. Se refiere a que la esencia de vida, como te lo acabo de decir, cambió completamente en ti. Ya tú fuiste apartado, fuiste cambiado de una condición de vida y fuiste transportado a otra condición de vida. Por lo tanto, lo que era tu vida alrededor de tu vida, tus motivaciones, tus anhelos, todo aquello que has puesto tu vida, tus ojos en eso, tiene que cambiar. Porque ahora, con la sangre de Cristo, fuiste comprado y ahora estás puesto en otro estilo de vida, donde Dios nos dice y nos enseña qué debemos alcanzar, hacia dónde debemos apuntar, qué es lo que nuestro Padre Celestial, nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, está esperando de nosotros, nuestro comportamiento, nuestros pensamientos, nuestras acciones. Todo esto se refiere a mi estilo de vida. En otras palabras, entonces, mi estilo de vida cambió y al estilo de vida que cambió es un estilo de vida donde entonces yo quiero agradar a Dios, no porque me lo imponga una iglesia, no porque me lo imponga unas normas de hombres, no porque me lo imponga alguien, inclusive Dios, no, sino que yo decido hacerlo porque Cristo pagó por mí, Cristo me dio vida, Dios, Cristo ha prometido una vida eterna y en agradecimiento a eso para alcanzar y ser digno de aquello, para poder ser digno de recibir lo que Él ha dicho para mi vida. Yo decido entonces, Señor, qué dice tu palabra, qué es lo que tú esperas de mí, para entonces yo vivir bajo esta condición, no por imposición, sino por agradecimiento, sino por amor, sino porque yo quiero agradar a mi Dios, aquel que dio la vida por mí, porque yo tengo esa esperanza de que un día estaré en el cielo, que un día veré todas estas cosas, pero sé que si mi Padre es santo, entonces yo debo de ser santo. Entonces, en otras palabras, ¿qué es lo que estoy diciendo? Entonces, cuando estamos consagrados, escúchame, cuando sabemos, se trata de esto, ¿qué es santidad? Bueno, una consagración, una consagración. Quiero que te quites de tu mente esto. Cuando se habla de santidad, no estamos hablando de normativas, de un listado de cosas que debes de hacer o no debes de hacer, no. Cuando hablamos de santidad, estamos hablando de consagración a Dios. Dios, cuando tenemos este concepto revelado en tu vida, de una consagración y ser apartado para Dios, las listas se quitan, tú solo te enfocas en agradar a Dios donde quiera que te mueva. El mismo Espíritu Santo te va a dar convicción, te va a dar revelación, te va a redarguir en el momento que hay algo que no le agrada a Dios, pero no porque esta es parte de la lista, esto se hace o esto no se hace, sino porque el Espíritu Santo mismo te va a decir, oye, esto desagrada a Dios, esto va en contra del carácter de Dios. Por eso, es nuestro deber poder estudiar la palabra, poder saber qué le agrada a Dios y qué no le agrada a Dios. Y yo voy a vivir conforme a lo que le agrada a Dios, no voy a vivir conforme a normativas. Usted me está entendiendo lo que digo acá. No vamos a vivir conforme a normativas, sino un listado largo para ser parte de una iglesia, un listado largo para ser parte de una religión, un listado largo para ganar el cielo. No, sino que yo voy a vivir en santidad y yo me voy a apartar para Dios porque deseo hacerlo, porque quiero agradar. Cuando hablamos de santidad, hablamos entonces de consagración. Dios busca hombres, hombres y mujeres de uso exclusivo. Está escuchando lo que le estoy diciendo ahora. Dios está buscando hombres y mujeres de uso exclusivo. Hombres y mujeres donde él pueda ver un vaso que pueda llenar, un vaso que esté limpio, un vaso que no se esté usando en otras partes, un vaso que esté lleno de barro, que esté lleno de sucio, que esté lleno de toda inmundicia. Y además queremos que le echen también la santidad y el Espíritu Santo de Dios. No. Entonces, cuando estamos haciendo eso, simplemente el Espíritu Santo resiste ese vaso. ¿Por qué? Porque no es de uso exclusivo. Mis hermanos, esto se trata y en este tiempo hay algo que el Espíritu Santo me ha mostrado y es que a partir de este mes de septiembre Dios nos está llamando a caminar en santidad. Siempre ha sido así, pero hay un llamado especial del Espíritu Santo donde dice ya apártate del pecado, apártate de toda condición que tú sabes que va en contra de él. ¿Por qué? Porque Dios está levantando un pueblo, pues en el gobierno de él para manifestarse al mundo a través de su iglesia, está levantando hombres y mujeres de uso exclusivo de Dios. Lo que viene para el mundo es tan poderoso, por eso es que es la motivación de traer esta palabra para ti hoy. Es tan poderoso y tan aterrador para el mundo al que no conoce a Dios. Escúchame lo que te voy a decir, que Dios se está haciendo de un pueblo poderoso, de un pueblo entendido para que sea la voz de Dios, para que sea las manos de Dios, para que sea el cuerpo de Cristo aquí en la tierra en medio de esos momentos difíciles. Es decir, Dios está buscando hombres y mujeres de uso exclusivo para derramar su poder, para derramar su espíritu, para derramar su unción en este tiempo, de manera que cuando ven esos momentos difíciles para el mundo, entonces hay aquí en la tierra hombres y mujeres llenos del poder de Dios, de uso exclusivo de Dios. ¿Para qué? Para que podamos ser la voz de Dios aquí en la tierra, para poder dar las respuestas que el mundo está buscando, para poder dar aquello que los gobiernos no van a poder dar. ¿Por qué? Porque estamos viviendo tiempos finales, sí, ya lo he dicho reiteradas veces. Y en esos tiempos una iglesia entendida en el poder profético de Dios siempre va a tener respuestas, siempre va a tener respuestas de lo que Dios está haciendo y lo que Dios va a hacer. Entonces, hay que consagrarnos, porque si Dios está buscando hombres y mujeres de uso exclusivo, ¿qué debemos hacer? Para poder consagrar todas nuestras áreas de vida a Dios. Dios no solamente, cuando hablamos de uso exclusivo, no solamente está hablando de que, bueno, entrégame la adoración, o solamente entrégame tu paz, o solamente entrégame tu negocio, o entrégame tu matrimonio. Dios quiere que le entregues todas las áreas de tu vida al Señor. Pues allí Él quiere reinar, allí Él quiere entregarse a ti por completo y poder trabajar libremente para que pueda ser su voluntad en tu vida. Entonces, ¿dónde nosotros conseguiremos esa santidad? ¿Dónde nosotros conseguiremos este estilo de vida? Entonces, recordemos algo. Dios, nuestro Padre, Dios es amor, en Dios hay poder, Él es su poder, Él es sabiduría. Entonces, también nuestro Dios es santidad. Escúchame esto. No es que simplemente Dios tiene santidad. Escúchame. Dios es santo, dice su palabra. Él es santo. Es decir, no es que Dios tiene santidad. Dios es santo. La santidad es parte de Él. ¿Me está entendiendo esto, iglesia? Es muy importante que usted y yo podamos comprender esto. Porque si, ¿cuántos somos hijos de Dios acá? Si el Espíritu Santo está en tu corazón, si tú eres hijo de Dios, no es que entonces tú tienes que tener santidad. No, es que tú eres de ser santo también. ¿Por qué? Porque tu Padre es santo. Entonces, nosotros cuando vemos en la Escritura, y entendan esto, ministros del Señor y pueblo de Dios que me escucha acá, siempre nos vamos a dar cuenta de algo. Cuando nosotros, vamos a decir, nosotros le damos, agradecemos a Dios. ¿Por qué? Agradecemos a Dios por su grandeza. Cuando alabamos al Señor, la expresión de alabanza es por su grandeza, agradecimiento por su poder. Lo agradecemos por las cosas que Él ha hecho en nosotros y en el mundo. Nosotros entonces le damos gracias, nosotros lo alabamos. Pero sabes que cuando nosotros lo adoramos, lo que es la expresión de adoración, va a la esencia de lo que es Él. ¿Y sabes por qué le adoramos? Lo adoramos por su santidad. Es decir, nosotros debemos tener en cuenta que la santidad es parte de la esencia de Dios. Si la santidad es parte de la esencia de Dios, entonces debemos tener comprender lo que dijo entonces el apóstol Pedro, en la primera de Pedro, creo que vaya ahí, primera de Pedro, capítulo uno. Mira lo que dice, versículo 14, entonces entendemos esto. Entonces dice así la palabra de Dios, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que tenías antes, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santo, en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, dice la palabra de Dios, sed santos, porque yo soy santo. Está claro acá, el apóstol Pablo lo dijo muy claramente, el apóstol Pedro, perdón, lo dijo muy claramente. Entonces, en otra manera de vivir, antes de que tú fuiste consagrado, el Señor en ese momento te transformó. Ahora, nosotros ya no debemos conformarnos a eso, sino debemos cambiar toda nuestra manera de vivir, no algunas cosas, no algunas áreas, todas las maneras de vivir. Es decir, la palabra dice Dios que sea santo. Escúchame esto, no es que tenga santidad. No es pasor, es que yo tengo un poquito de santidad, yo tengo, estoy en algunas áreas santas, yo tengo santidad. No, quítate ese término de la boca, quítate eso de tu vida. No es que tengo santidad, es que tú eres santo del Señor. ¿Cómo el Señor nos llama a nosotros? Nosotros somos llamados sus santos, su pueblo santo. Es decir, no está hablando de una característica que tú tengas, algo que sea que tengo santidad. No, es que tú eres santo. Cuando entendemos esto, iglesia, quiero que me preste mucha atención. Cuando entendemos la esencia de esto, no es que tengo santidad, es que yo soy santo. ¿Por qué soy santo? Porque Él es santo. ¿Me está entendiendo, iglesia? Es lo que dice acá, que es lo que nos dice la palabra Dios. Sed santo. No te dice, tengan santidad porque Él es santo. No, dice, sean ustedes santos porque Él es santo. ¿Qué es lo que espera Dios entonces? ¿Qué es lo que espera nuestro Padre entonces nosotros? Que seamos santos. Entonces, cuando tenemos esto tan claro aquí, es una ley, lo dice nuestra ley. Esta es lo que llamamos así, la constitución de este reino, el reino de Cristo, el reino de Dios, el gobierno de Dios, me dice a mí, en esta nuestra constitución, que yo debo de ser santo. Sin santidad, nadie verá al Padre. Es decir, esta es una cualidad, que no es que los que tengan santidad pasen. No, los santos son los que van a ver al Padre. Los santos son los que alcanzarán la victoria. Entonces, en este tiempo tan difícil que estamos viviendo aquí afuera, no es para debatir cuál es la lista para buscar la santidad. En este tiempo, la iglesia no está para decirte, mira, córtate el pelo, quítate la falda, ponte un pantalón, o la quítate, lo que sea. No, en este tiempo, estamos para ser consagrados a Dios, para vivir una vida consagrada a Dios. Y en ese caminar, el mismo Espíritu Santo, es quien te va a decir lo que debes y no debes de hacer. No se trata de buscar en este tiempo el pecador o el que más justo o el que es más santo, no, sino que todos somos santos. Pero entonces, en ese caminar, el Espíritu Santo mismo te va a redarguir y te va a guiar conforme a la palabra para agradar a Dios y no agradar a los hombres. Para agradar a Dios y no es que es agradar a una institución religiosa o alguna, algo religioso, una religión, no, sino es para agradar a Dios. Entonces, ¿cómo nos conseguimos esto? Primera de Pedro, lo que acabamos de leer, nos damos cuenta, él claramente dice, sean santos, es una orden que el Señor nos está hablando allí. Primera de Tessalonicenses 4, capítulo 4, versículo 3, mire lo que dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación que os apartéis de fornicación. Es decir, no es que quiero que tengan santidad, es que mi voluntad, dice el Padre, es que ustedes sean santificados. Es decir, la voluntad del Padre es que seas transformado y seas movido de un estado viejo de ignorancia donde eras usado para la inmundicia, para el pecado, de todo el mundo echaba de sus aguas sucias en ese vaso, donde todo el mundo bebía, donde todo el mundo tomaba, donde todo el mundo lo tocaba. Esa inmundicia, dice, yo no te quito de eso porque ahora te transformo, te limpio con la sangre del Cordero y ahora eres de mi uso exclusivo. El pecado, la fornicación, la mentira, la corrupción, no debe tener parte en este vaso. ¿Por qué? Porque tú eres ya santo y de este vaso solamente Dios lo va a agarrar. ¿Alguien está entendiendo lo que le estoy diciendo? Esa es una clave importante para que tengas la bendición de Dios en este mundo y en este tiempo que estamos viendo. Alguien dice, pastor, la cosa está difícil afuera, la cosa viene difícil, mira la inflación, mira la corrupción, mira la delincuencia, lo que usted quiera decir, todo esto. Alguien dice, bueno, pastor, pero yo quiero que usted me hable de otra cosa. Te voy a decir algo. Hasta que tú no entiendas tu posición como hijo de Dios, que debes de ser santo, esos factores que te empiezan a ensuciar ese vaso, la inmundicia, la delincuencia, la falta de perdón, la rabia, la ira, la impotencia, todo ese tipo de cosas, lo que está es dañando ese vaso de santidad. ¿Por qué? Porque cuando tú te entregas al Señor, literalmente le decimos, Señor, yo dependo de ti. Tú vas a tener control de mi vida y de lo que entra acá. Estamos aquí, iglesia, yo no voy a permitir que aquí venga el diablo a llenarnos de impotencia, a llenarnos de injusticia, a llenarnos de lo que sea, porque todo eres tú cuando entiendes que hay santidad, que tú eres santo, que tú eres ya la esencia de santo, tú mismo cierras tu corazón a todo aquello que el diablo quiera traer a tu vida. Entonces, Dios mismo se va a encargar de bendecirte, de abrir las puertas necesarias, porque cuando hay un entendimiento real y toda dificultad que podamos pasar, es Dios preparando tu carácter, preparando tu vida para poder tener y poder valorar las bendiciones que Dios tiene para ti, tanto en este mundo, como preparándote en santidad y preparándote en todo lo necesario para que alcances lo que Dios tiene para ti en la eternidad. Entonces, ¿quiénes son los que van a recibir esa eternidad? Quiero que vayamos al libro de Hechos también. Vamos al libro de Hechos, capítulo 26. Porque la salvación y todo esto que Dios tiene para nosotros, quiero que usted mismo lo lea allí en su Biblia, Hechos 26, versículo 18. Vamos a leerlo juntos acá también. Dice la palabra de Dios de esta manera, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. ¿Para qué? Entonces, aquí viene, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecado y herencia ¿entre quién? Entre los santificados. No sé, ¿la herencia para quién es? Para los santificados. No sé, Dios vuelve, insiste el Señor en su palabra, te aparta de la potestad del diablo, lo dice ahora, de la potestad del diablo, del pecado y de todo aquello que te ensuciaba. ¿A dónde te está llevando? Ahora, ¿a Dios? ¿Para qué? Para que por la fe que es en Cristo Jesús eres limpiado y entonces como limpiado puedas recibir la herencia ¿entre quién? Entre todos los santificados. Entonces, nos damos cuenta que la voluntad de Dios es que los santificados, los que son santos, son entonces los que van a recibir la herencia que Dios tiene para nosotros. Entonces, vean lo que también dice el capítulo 20 del mismo libro de Hecho, versículo 32. Y ahora hermanos, como os he encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobre edificaros y darles herencia ¿con quién? Volví y repite el Señor, con todos los santificados. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Mis hermanos, los tiempos que estamos viviendo no pierdas, escúchame esto Iglesia, Dios está buscando hombres y mujeres cabales, hombres y mujeres sobrios y cuando hablo de sobrio no solamente que no están en la borrachera, me refiero a una sobriedad espiritual inclusive, de que los tiempos que estamos viviendo no te muevan de la roca de salvación. Es muy triste ver que en estos tiempos hay crisis y no solo en nuestra nación, vemos en el mundo entero cómo las personas, las familias en las naciones del mundo están recurriendo a caminos que no son santos, caminos de corrupción, caminos de inmundicia para alcanzar lo que ellos llaman bendiciones, alcanzar dinero, alcanzar comida, alcanzar esto y otro. Sabemos, hay necesidades, yo sé, alguien va a decir, bueno Pastor, pero que usted no conoce y usted no sabe tal vez lo que es estar en una casa donde no hay nada que comer. Sí, nosotros hemos vivido y hemos pasado muchas necesidades también, es parte del proceso que Dios nos tiene que llevar a todos como ministros de Él, pero ¿sabes cuál es la diferencia iglesia? La diferencia es que cuando estemos en el momento que no tienes nada que comer, cuando estemos en el momento que no sé qué voy a hacer mañana, la diferencia es que tengas la sobriedad espiritual necesaria, el discernimiento espiritual necesario para que sepa que estás en un proceso de Dios y que tú no vendas tu bendición, tu primogenitura como hijo de Dios por andar en caminos de corrupción. ¿Qué es lo que el diablo te quiere llevar a esto? El diablo lo que te quiere llevar a que pierda lo más grande que hemos hablado en todo esto y es la herencia porque la herencia es para los santificados. El diablo lo que va a querer es llenarte tu vaso de corrupción y te va a alegrar el día diciendo mira tienes 100 dólares más que no contabas con ellos, ganaste un dinero extra, mira tus hijos ahora si los vestiste, mira aquello todo, te va a alegrar y esa alegría, supuesta alegría que el mundo te puede ofrecer en ese momento lo que te está quedando es la vista de lo que Dios quiere para tu vida. Te va a empezar a distraer y te va a empezar a gustar porque es lo que el mundo te va a empezar a dar y que te digo con esto y te quiero advertírtelo y cuando te des cuenta pueden pasar los meses, los años y cuando te des cuenta vas a tener una condición peor espiritualmente. ¿Cuál es la peor condición? Que no estés entre los santificados del Padre Celestial. El mundo está entrando ya en la cuenta regresiva para el regreso de nuestro Señor Jesucristo. El mundo está entrando en momentos apocalípticos, el mundo está entrando en momentos que los profetas hablaron en la antigüedad y tú y yo tenemos la bendición de verlo y se está cumpliendo la palabra de Dios que aún en estos tiempos cuando están viendo la manifestación y lo estamos viendo todo, viendo la manifestación de Dios por todas partes aún la gente persiste en el pecado y aún más personas, hombres y mujeres que no habían persistido en el pecado ahorita están dando, abriendo la puerta y están moviéndose en cosas que antes no lo hacía. ¿Por qué? Porque estás profetizado. Ahora, ¿qué te digo yo a ti? En este tiempo entonces tú debes entonces tener discernimiento de espíritu y estar en cuenta Señor tiempo lo que estamos viviendo pero es tiempo entonces de buscar la presencia de Dios y decir soy santo no es que quiero que tenga un poco de santidad no, yo soy santo y como soy santo mi mentalidad una mentalidad del reino una mentalidad del gobierno de Dios dice yo soy parte de un pueblo un linaje escogido de los santificados por lo tanto yo no puedo pertenecer y yo no puedo aceptar ser parte y prestar mis miembros ¿para qué? para el pecado prestar mis miembros para lo que no compete para lo que no es entonces ¿cómo hacemos esto? y quiero ir cerrando con esto ¿cómo lo vamos a hacer? primero es importante que tengamos esto lo que lo leímos en Hechos 26 18 por la fe en Cristo allí está nuestra esperanza nuestra fe entonces quiero que vayamos rápidamente al libro de Romanos capítulo 6 mire esto es importantísimo lo que le voy a decir ahora capítulo 6 versículo 12 mire lo que dice no reine pues iglesia el pecado en vuestro cuerpo terrenal en nuestro cuerpo mortal ¿cuál es nuestro cuerpo mortal? este este cuerpo mis manos mis ojos mis oídos mi ser lo que yo hago en este cuerpo mortal de modo de modo que lo que obedezcáis en sus que lo obedezcáis en sus conspicencia a este cuerpo ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad sino presentados vuestros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia ¿está entendiendo esto iglesia? él lo está diciendo claro y la palabra de Dios no lo está diciendo claro Dios sabe que estamos en este mundo Jesucristo lo dijo Señor Juan 17 yo no te pido que los quites de este mundo yo no te pido que los saques de acá no ellos están en este mundo y las cosas que están pasando a nuestro alrededor nos afectan nos afectan a nuestra familia pero que Cristo oró por nosotros se abogó por nosotros lo que te pido Padre es que los guardes del mal y en esa palabra debe estar cimentada tu fe recuerda que una fe no es locura ¿cuándo no es locura? cuando estás sobre una palabra y si Cristo ha abogado por ti ante el Padre para que te guarde del mal escúchame iglesia esa palabra debe hacerse rema en tu corazón y cuando ves que se aproxima el mal no tengo comida no tengo alimento se me presentó un negocio ilícito cuando ves que viene cabalgando el mal a tu vida debe persistir esta oración lo que quiere Jesús de ti y diga Señor como tú me has prometido que el mal no me va a tocar yo tomo la decisión como está escrito acá entonces yo tomo la decisión de que no prestar mis miembros de este cuerpo mortal al pecado está entendiendo lo que estoy diciendo iglesia es cuestión de resistir es cuestión de pasar la prueba porque los ojos del Padre están sobre ti en ese momento es cuestión de pasar la prueba cuando la fornicación la tienes al frente cuando la inmundicia la tienes al frente cuando el pecado lo tienes al frente en ese momento los ojos del Padre están sobre ti pero debe persistir la oración de Cristo sobre tu vida y la fe en Cristo para decir yo soy santo porque mi Padre es santo y porque la promesa está que me guardará aunque no reciba el dinero de ese negocio ilícito tú me guardarás del mal porque es una promesa y en esa fe y en esa esperanza es donde Dios se glorifica sobre tu familia alguien está entendiendo lo que le estoy diciendo hoy acá es donde Dios se va a glorificar es donde Dios se va a venir con los milagros ningún milagro viene si no hay ningún problema que resolver todos los milagros que usted puede ver en la Biblia es porque había una situación crítica que ameritaba una intervención de Dios entonces cuando vives esa crisis en tu familia en tu finanza en tu trabajo en tu ministerio significa que se está propiciando la atmósfera necesaria para que un milagro transforme tu vida alguien está entendiendo lo que le estoy diciendo acá entonces nos damos cuenta nos damos cuenta y cuando vemos el capítulo 6 completo de Romanos nos damos cuenta que nosotros fuimos crucificados con Cristo el pecado de nosotros fuimos muertos a estos delitos y pecados es decir estamos hablando de un sacrificio un sacrificio y cuando hablamos de sacrificio significa morir iglesia no sé la respuesta a la pregunta sería cómo me mantengo en santidad cómo mantengo esta esta condición de mi vida en medio de este mundo tan tremendo quiero que vayas al libro de Juan cierro con esto en esta noche capítulo 12 libro de Juan capítulo 12 versículo 24 mira lo que dice de cierto de cierto os digo que si el grano de trigo no cae a tierra y muere que va a pasar queda solo pero al pero si muere lleva mucho fruto es decir un sacrificio cuál es el sacrificio dominio propio sacrificio a qué a morir a este cuerpo mortal este cuerpo lleno de iniquidad este cuerpo que pues quiere buscar la satisfacción corporal pero esa satisfacción sabes que te va a llevar a andar en caminos que no es de santidad entonces si no mueras qué va a pasar quedas solo solo no eres parte de la herencia con lo santificado y si quedas solo hasta ahí llegaste iglesia de qué sirvió tanta prédica de qué sirvió toda tu vida de qué sirvió que hayas ganado el mundo pero pierdes tu alma de qué sirvió haber vivido bien y haberte ganado 100 dólares más pero pierdes tu alma y pierdes a los tuyos pierdes a tus hijos de qué sirvió entonces en este tiempo el mundo está llegando a su final el mundo está llegando a su final y Dios está hablando por todos los medios la internet la televisión la radio santificación santidad porque sin santidad nadie va a ver al padre Dios está levantando hombres y mujeres en este tiempo con la convicción y la revelación de que es un tiempo para marcar la diferencia para que la santidad esté sea parte de nuestra vida y de esa manera alcancemos la mayor herencia tengamos la bendición del padre mientras vivimos en la tierra y después cuando seamos llevados a esa dimensión que leímos en el libro de Apocalipsis al principio también podemos tener parte con lo santificado estamos aquí iglesia este es un tiempo nuevo este es un tiempo donde Dios está levantando a su pueblo donde Dios está levantando a sus hijos un tiempo donde hay santidad para el pueblo quieres ver la bendición pues entonces cambia tu manera de pensar no pienses cuál es la lista para tener santidad quiero tener santidad no no es que quieras tener santidad es que tú seas santo pastores que sólo es santo de Dios la palabra de Dios vuelvo y repito sed santos porque Él es santo levanta tus manos allí yo quiero orar por ti en esta hora en este tiempo pues Dios nos está llamando y me incluyo acá Dios nos está llamando a todo su pueblo a caminar en santidad si has caído iglesia escúchame ministros de Dios hombres toda persona que me ve en esta hora si has caído listo ya pasó ahora tienes esta oportunidad de levantarte y decirle Señor perdóname Señor perdona mis decisiones mis acciones pero en esta hora yo quiero ser santo en el nombre de Jesús y el Espíritu Santo es quien va a hacer la obra en ti cuando tengas una decisión diga a partir de hoy en mi corazón tomo la decisión de cambiar y de apartarme del mal levanta tus manos allí Padre en el nombre de Jesús te doy gracias Señor por tu palabra en esta hora oro por todos nuestros hermanos Señor que en este momento y te decimos y me uno a esta oración Señor perdona nuestros pecados y ofensas nuestras acciones nuestros pensamientos y todo aquello Señor que en un momento te hayamos ofendido mas hoy reconocemos tu palabra donde tú nos mandas a ser santos porque tú eres santo y esto conmigo ahora llega en tu casa con tu Señor Señor hoy tomamos la decisión hoy tomamos la determinación en nuestros corazones como hijos tuyos moradores de esta tierra de ser santos porque tú eres santos nos apartamos del pecado nos apartamos de la inmundicia nos apartamos del camino incorrecto y hoy buscamos agradar tu santidad agradar tu presencia agradarte a ti todos los días en el poderoso nombre de Jesús que sea tu espíritu santo en nosotros redargulléndonos y guiándonos al camino correcto oro esta palabra y envío la palabra padre a tu pueblo en el poderoso nombre de Jesús bajo la unción del espíritu santo que haga la obra en nuestra mente y nuestros corazones para agradar al padre celestial y al rey de reyes y señor de señor espíritu santo toma el control de nuestras vidas ahora mismo gracias señor amén 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 espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida y espero que esta palabra cambie tu mentalidad y entendamos que a pesar de lo que nuestros ojos ven afuera hay algo que no podemos negociar y es que tú y yo somos santos porque él es santo camina en santidad camina agradando a Dios y estoy seguro que Jesucristo no permitirá que el mal llegue a tu casa saña tu vida porque él es tu guardador él es nuestro protector que el señor te bendiga iglesia comparte este mensaje déjanos tus comentarios estoy agradecido a Dios por permitirnos compartir esta palabra contigo bendiciones para todos gracias por ver el video